adelgazar a partir de los 40 es llevar una dieta lo más saludable posible, ¿sí? O sea, al final llamarla dieta paleo, dieta duncan, dieta, como ves, cada año sale una diferente y es puro marketing, ¿sí? Al final la mejor forma de adelgazar y que esa pérdida sea permanente es llevando una dieta equilibrada. Es lo que yo aquí como dietista pretendo enseñarte. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo por llevar una dieta equilibrada? Sinceramente, si esta pregunta me la hacen hace 10 años, no te contestaría lo mismo que te contesto ahora. Lo digo porque, bueno, esta mañana mi hijo se examinaba de dietética y nutrición en el instituto y siguen dando conceptos y pirámide, la pirámide, la típica pirámide nutricional que está ya obsoleta. Entonces, bueno, se lo tienes que explicar, se estudia así, bueno, ¿qué va? Pero está obsoleto, o sea, ya no tiene ningún tipo de base científica. En cambio, se sigue estudiando así. Yo lo que quiero explicarte es mi metodología. O sea, la metodología que yo uso con mis clientes, con mis pacientes en la consulta. A ver, cada vez que sale, como estábamos hablando, un tipo de dieta diferente, de verdad que yo no critico sin tener conocimiento de causa. Es decir, lo primero que hago es coger el libro de la dieta en cuestión, leerlo y analizarlo. ¿Sí? Entonces, de todo lo que hay en el mercado, sinceramente, me quedo con dos. El comer para vivir, del doctor Furman, y Come comida real, de Carlos Ríos. ¿Vale? Entonces, desde aquí os recomiendo, porque esto es un poco, bueno, pues para no enrollarme infinito, es un poco de introducción, pero sí que os recomiendo que os leáis, os leáis ambos libros, que los compréis, os lo dejaré en la cajetita de abajo, porque son súper interesantes. Entonces, ¿qué es lo que me quedo de Come comida real, de Carlos Ríos? A ver, el libro, es curioso, empieza con una conversación entre Carlos y su abuela. Entonces, él en aquel momento estaba estudiando dietética y nutrición y su abuela le hace el comentario de, bueno, es que ahora para comer hay que ser poco menos que ingeniero aeronáutico, ¿no? Entonces, eso le hace recapacitar a Carlos en el sentido de que es verdad. O sea, los alimentos están tan ultraprocesados que realmente ya no tienen el valor nutricional que tenían antaño. Es decir, ahora para poder cuadrar una dieta hay que hacer encaje de bolillos porque que le han quitado, que le han agregado, que le han sumado, que le han puesto, que le han dejado de poner tal vitamina, tal mineral, el calcio, se lo quito grasa a la leche, le añado calcio, le pongo no sé cuánto, ¿vale? Entonces, lo que propone Carlos Ríos en su libro es volver a los orígenes, es decir, comer comida real, ¿vale? Nos quedamos con ese concepto, comer comida real, ¿sí? Yo se lo compro. Y del doctor Furman, el doctor Furman hace, bueno, lo que le llaman dieta nutritariana, que se basa en lo que yo os decía en el vídeo de los pasos para adelgazar a los 40, de llevar una dieta, ¿vale? De comer alimentos nutricionalmente, ricos en fibra, altos en nutrientes y bajos en grasa, ¿vale? Entonces, como yo os voy a enseñar a comer, ¿sí? Como vamos a alimentarnos para perder peso y mantener ese peso en el tiempo, va a ser a través de esos dos conceptos. El primero, comer comida real. Y el segundo, que lo que comamos sea de alto valor nutricional, ¿vale? Que nos aporten muchas vitaminas, muchos minerales, muchos macronutrientes, en cambio, nos aporten bajo nivel de grasa. No te autoengañes. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la báscula, cuando nosotros nos subimos a la báscula, la báscula pesa un todo. Pesa agua, nuestros huesos, nuestros músculos, un completo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es una forma objetiva de evaluar si hemos perdido o no hemos perdido peso. ¿Por qué? Porque ya sabes que a lo largo del mes, pues, si estamos con el síndrome premenstrual, retenemos líquido y podemos llegar a pesar hasta kilo y medio más. Para mí, como quieras, no me gusta la báscula, ¿vale? Yo entiendo que pueda ser un motivador a la hora de perder peso y demás, y que quieras, que quieras usarla. En caso de que quisieras usarla, no te peses más de una vez en semana, porque no es real, o sea, si nos pesamos a diario, no es real ni la pérdida ni la acogida, ¿vale? Y aún así, a nivel mensual, tampoco es que sea muy objetivo. Para que te hagas una idea, y lo que vamos a seguir nosotras, es que cuando hemos perdido 4 kilos en grasa, no en músculo ni en agua, 4 kilos de grasa, hemos perdido una talla de ropa. Entonces, la forma más objetiva de saber que ya estás perdiendo peso, que lo estás perdiendo del reservorio, es a través de la ropa. Otra forma de hacerlo, que sí que es interesante que lo hagas, y que lleves un control, es con midiendo los contornos, con una cinta métrica. Es importante que las referencias que tomes sean referencias reales, ¿vale? Quiero decir, si yo tomo como referencia, por ejemplo, el ombligo, puede ser que mida por encima, por debajo, pero no exactamente, siempre en el mismo contorno. Entonces, una forma objetiva de medir siempre en el mismo sitio, es coger referencias óseas, referencias de huesos, porque los huesos no nos van a cambiar de sitio. La hora, si estoy en ayunas o no estoy en ayunas, y la medición del contorno, ¿vale? Entonces, lo mismo puedes hacer con el contorno del brazo y el contorno del muslo. De esta manera, ves objetivamente la evolución, y es objetiva porque tu referencia es ósea, y siempre vas a medir en el mismo sitio. ¿Cómo vamos a planificar? ¿Cómo vamos a conseguir nuestro objetivo? Bien, vamos a hacerlo de tal manera que vamos a calcular nuestro metabolismo basal, que ya verás como abajo en la cajita te he dejado por escrito la fórmula. El metabolismo basal, normalmente, para una mujer y cuarentena y demás, está entre 1200 y 1600 kilocalorías al día. ¿Sí? A ver, no vamos a contar calorías, pero lo que quiero que quede claro es que si yo encuentro en una revista una dieta de 1000 calorías y mi basal son 1200, desde luego, ya partimos de una dieta desequilibrada, porque no cubre mis requisitos mínimos. Y si no cubre mis requisitos mínimos, lo que va a ocurrir es que cuando yo coma normal, voy a tener efecto yo-yo. Entonces, el único objetivo que tiene el que calcules tu metabolismo basal es que tengas claro cuál es tu referencia inferior. ¿Sí? Entonces, una vez calculado nuestro metabolismo basal, vamos a seguir el siguiente principio. Nuestro principal objetivo es que estas calorías que corresponden al metabolismo basal las rellenemos con alimentos de alto valor biológico, de alto valor nutricional, ¿vale? y muy bajo valor calórico. No sé si te está viniendo a la cabeza o no el pensamiento de, ¡ay, Dios mío! una dieta restrictiva, o ¡ay, Dios mío! que ya no voy a poder comer de todo. No, me explico. Este es el objetivo, ¿sí? Pero aquí estaríamos mirándolo a nivel de un día. Pero nosotros vamos a trabajar por semanas, ¿vale? y por meses, ¿vale? Por semanas y por meses. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que tienes que hacer? El primero es tener claro cuál es tu metabolismo basal, ¿cuáles son tus mínimos para que la dieta sea totalmente equilibrada. El segundo que tienes que hacer es coger el mes que se nos presenta por delante, ¿vale? y decir ¿qué días son especiales? Aquí, por ejemplo, tengo una boda, ¿sí? Aquí tengo un cumpleaños, ¿sí? Y una vez que tengamos claro cuál es nuestra planificación laboral, social y familiar, por ejemplo, los viernes como pizza, o sea, las cosas que para ti son imprescindibles y que tienes claro que si las retiras no va a ser viable de seguir, que te vas a cansar de hacerla. Entonces, es preferible tener claro dónde van a estar los excesos y el resto de la semana, donde te sea más fácil, los compensamos, ¿sí? Porque vamos a pensar en un global. Primero en meses y luego en semanas. Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son nuestros compromisos que hay que compensar, cogemos nuestra semana. Imagínate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el domingo, siete. Imagínate que la cena del viernes es una cena familiar y tenéis costumbre de tomar pizza, ¿vale? Imagínate que el domingo tienes la costumbre de salir a tomar el apoyitivo, el apoyitivo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar, vamos a ver la semana, vamos a ver la semana como un global. Es decir, sabiendo que nuestro mínimo, vamos a suponer, son 1.300 kilocalorías al día, ¿vale? Voy a hacer que, haciendo esto y haciendo esto, el conjunto total de la semana sean 1.300 kilocalorías al día, ¿vale? Entonces, la idea, para que nos entendamos, es que donde me sea más fácil, compensa donde me paso un poquito. Donde tomo, donde no sigo esta regla, ¿vale? Donde tomo alimentos de bajo valor biológico y de altas calorías, ¿vale? Bien, entonces, nuestro plan a nivel nutricional va a ser este. Compensar con días de alto valor nutricional, días de bajo valor nutricional, uno por otro, ¿sí? Y, entonces, cuantos más excesos pongas en esa semana, más días tienes que ser buena completamente, ¿vale? Luego veremos cómo se elabora el menú y ya te explicaré qué es eso de alto valor biológico. Pero para que nos entendamos, es para que yo sea buena y te deje a ti excesos, tú tienes que ser buena y tienes que compensarlos. De tal manera que siempre nos estemos moviendo aquí, ¿vale? Y que nos estemos ajustando aquí lo más posible. Y que nutricionalmente sea equilibrado para luego no tener efecto rebote. Otra cosa que es muy importante es incrementar aquí el requerimiento calórico. Si yo incremento mi gasto, tengo más margen para, aun teniendo excesos, seguir perdiendo, ¿vale? Porque tengo más margen. Entonces, ¿cómo es un día nutricionalmente equilibrado? Pues, para que, a ver, nutricionalmente sea equilibrado, ya expliqué en otro vídeo, pero bueno, lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Hay que volver a como cuando estábamos alimentando de bebés a nuestros hijos. Es decir, ¿por qué se dice que hay que alimentar a un bebé cada tres horas? Pues se dice porque aproximadamente a las tres, tres horas y media es cuando bajan los niveles de azúcar en sangre. Y eso es lo que dispara la señal de tengo hambre y es lo que hace que entremos en hipoglucemia. Nuestras neuronas, nuestro cerebro, vamos, todo el cuerpo en general, pero principalmente el cerebro, porque solo se alimenta de glucosa, necesita un aporte constante de energía, necesita un aporte constante de glucosa. Entonces, no podemos permitir que los niveles de azúcar bajen porque eso hace que se dispare la señal de tengo hambre. Entonces, una forma de controlar el apetito y de fijo perder peso es aportándole al cerebro de forma constante su dosis de azúcar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Comiendo cada tres, tres horas y media, como máximo cuatro horas. Entonces, si calculas el tiempo que te mantienes despierto, de ahí viene, despierta, de ahí viene lo de comer cinco o seis veces al día. En función de las horas que estás despierto, pues tienes que hacer o cinco tomas o seis. Entonces, punto número uno, comer cada tres horas, tres horas y media, importantísimo. El segundo punto, tenemos que colocar los hidratos de carbono donde hay actividad. Entonces, normalmente el trabajo que tenemos es de mañana o de tarde. Y es lo habitual, también se puede trabajar de noche, pero lo habitual es mañana o tarde. Entonces, yo voy a usar como ejemplo un horario habitual. ¿Dónde tenemos que colocar los hidratos de carbono? Donde hay actividad. Entonces, sería en el desayuno, en la media mañana y en la comida. Y tienen que ir decreciendo en la merienda y en la cena. ¿Por qué? Porque cenamos, nos sentamos en el sofá y ya no hay gasto ninguno. ¿Vale? Entonces, esos hidratos de carbono están presentes en el desayuno y están presentes en la comida. En el desayuno, en forma de hidrato de carbono integral. Pues me da igual si es una galleta, si es un bizcochito. A ver, aquí sí que me voy a comer comida real. Es decir, de un supermercado, ¿vale? El 90% de lo que hay en el supermercado no lo podríamos ingerir. Porque está súper procesado. Entonces, lo ideal sería, si quieres perder peso y quieres perderlo de forma rápida, es que tú misma elaboraras, pues eso, tus galletas, tu bizcocho y tu pan. A ver, por falta de tiempo y tal, puedo entender que no lo puedas hacer. Entonces, ya, pues nos vamos a los procesados. Pero yo lo digo en forma de inciso para que sepas que es mucho más efectivo si es comida real que si es comida procesada. ¿Vale? Entonces, en el desayuno tenemos que tomar alguna forma de lácteo o derivado. ¿Vale? Con hidrato de carbono, principalmente elaborado con harina integral y sin azúcar común. Puedes usar fructosa, por ejemplo, ¿vale? Que al ser un disacárido, nos proporciona prácticamente la décima parte de, digamos, de azúcar que el azúcar común. Entonces, ya tenemos el desayuno. Bueno, una ración de hidrato de carbono equivale a unos 30-40 gramos, ¿vale? Que eso no lo he dicho. Entonces, como media mañana y como media tarde, tomaríamos fruta y dependiendo de nuestro metabolismo basal, le añadimos otro lácteo o no se lo añadimos. Es decir, si estamos en un metabolismo basal de 1300, nos quedamos solo con la fruta. Si estamos de 1500 en adelante, pues le añadimos ese lácteo desnatado. Entonces, en la comida, en la comida, a ver, puedes comer y puedes cocinar cualquier receta, cualquier alimento, siempre y cuando tengas presente que lo puedes cocinar exclusivamente con la verdura que quieras y con una cucharada sopera de aceite por cabeza. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer unos espaguetis. Es una receta real, ¿vale? Que yo le hago a mis hijos para meterles el brócoli y a lo que nosotros le llamamos espaguetis al pesto porque si les digo que es brócoli, ya de primeras no se lo van a comer. Entonces, yo cojo 300 gramos de brócoli, media cebolla, todo eso lo trituro mucho, 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 mucho. A eso le añado un poquito de caldo vegetal y le añado una tarrina de queso descremado. Entonces, lo hago con especie de masa al mismo tiempo que estoy cociendo los espaguetis o los macarrones integrales. ¿Sí? Y no es más que juntar ambas cosas. El sofrito, no lo he dicho, el sofrito del brócoli y la cebolla sería con esas cucharadas sopera de aceite, en mi caso cinco porque somos cinco en casa, y todo ello junto. Entonces, lo que quiero decir es que se puede cocinar de todo, es decir, pescado, carne, pasta, patata, cereales, legumbre, siempre y cuando estemos con esa condición, que esté cocinado exclusivamente con verdura, ¿sí? Y con la cucharada sopera de aceite por cabeza. Entonces, eso es una premisa. Lo siguiente es, para asegurarnos de que estamos cubiertos nutricionalmente de todas las vitaminas, todos los minerales, todos los macronutrientes, tendríamos que hacer una dieta alterna. Es decir, si yo hoy he tomado esos espaguetis con brócoli, al día siguiente lo suyo es que tomáramos, por ejemplo, un pescado al horno. Al día siguiente tocaría de nuevo hidrato de carbono, pues podemos hacer la tortilla de patata, calabacín y huevo. Al día siguiente podemos hacer, o sea, no es que sea una dieta disociada, porque lo que te digo, no me gusta ponerle etiquetas a nada, ni estoy de acuerdo con ello. Es decir, puedes mezclar perfectamente el hidrato con la proteína. Lo que sí que es verdad, que en el caso de la tortilla de patatas, por ejemplo, como lo predominante es la patata, que es hidrato de carbono, sobre el huevo, que es proteína, lo vamos a considerar día de hidrato de carbono. Entonces, alternativamente, pues al día siguiente de la tortilla tomaríamos, por ejemplo, un filete con una menestra, que sería la carne, o de nuevo proteína, vamos a ir alternándolo. Hoy lo que quiero que quede claro es los tres tipos de días que hay y el esquema mental de lo que tenemos que hacer. Entonces, ya haré otro vídeo de lo que significa verdura, de lo que significa hidrato y lo que significa proteína. De todas maneras, como no sé nutricionalmente los conocimientos que puedas tener, cualquier duda, cualquier cosa que quieras comentarme lo dejas abajo en la cajetita, y yo o bien te respondo en uno de los vídeos o hacemos un vídeo específico si el tema es tenso. Pero no tengas ningún tipo de problema en preguntar lo que quieras. Entonces, recapitulamos, que he ido por las ramas. Llevamos el desayuno con lácteo y con hidrato de carbono integral. Llevamos una comida, perdón, una media mañana y una tarde con fruta y lácteo. Fruta solo si es menos de 1.300 o ahí, 1.300 o 1.500. Y si es por encima de 1.500, fruta y lácteo. ¿Vale? Y estábamos en la comida. La comida, cocinamos cualquier alimento, hacemos cualquier receta, con la premisa de cocinar exclusivamente con verdura, y con la cucharada sopera de aceite por cabeza. Y preferiblemente vamos alternando hidrato de carbono y proteína. Pues vamos a la cena. Porque la merienda, igual que la media mañana, fruta lácteo, solo fruta o fruta de lácteo en función del metabolismo basal. En la cena estaríamos en verdura y proteína. Te recuerdo que estoy haciendo el ejemplo de una persona que tiene un trabajo de mañana o de tarde, ¿vale? No un trabajo de noche. Porque claro, la cena en este caso es solo verdura y proteína, es decir, la verdura aportándonos vitamina, minerales, fibra y prácticamente nada de grasa. Y la proteína que nos aporta los aminoácidos necesarios para reponer esos tejidos que se van deteriorando a lo largo del día y hay que reponerlo, las células se mueren y hay que reponerlas. La materia prima para reponer esas células son los aminoácidos de la proteína, ¿vale? Ambas cosas esenciales para la noche. Reposición de células que ocurren por la noche, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra para la cena. Con la cucharada sopera de aceite por cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que hacer comiditas, ¿vale? Si sois 5 en casa, 5 cucharadas soperas de aceite lo separas en un cuenquito y es el aceite del que dispones para cocinar, ¿vale? Eso sí me lo mides, no lo eches a ojo, pero no hay que hacer comiditas. Entonces, de ahí lo de que la cena sea verdura y proteína, porque como no va a haber gasto ninguno, aquí el hidrato de carbono no tiene ningún sentido. No necesitamos una energía inmediata para ninguna actividad, porque según cenemos nos vamos a tomar en el sofá y vamos a ver la tele, ¿vale? Entonces, en la cena, verdura y proteína. Si fuera un turno de noche estaría invertido, es decir, la comida fuerte sería la cena, porque yo ceno y me voy a trabajar. Pero el ejemplo, ¿vale? La diapositiva que estáis viendo es para un turno de mañana, un turno de tarde, el habitual. Vale, entonces, un día de exceso lo tenemos claro, ¿vale? Va a ser cualquier día que hagamos algo diferente a lo que debe ser un día nutricionalmente equilibrado. Ya sea porque hemos ingerido alcohol, porque hemos tomado dulces procesados, porque hemos hecho una toma de más, lo que sea. Cualquier día diferente a un día nutricionalmente equilibrado es un día de exceso. Ahora, necesitamos por cada día de exceso un día de compensación. ¿Y cómo es un día de compensación? Pues un día de compensación es lo que sería un día nutricionalmente ideal, ¿vale? Entonces, a ver, si te lees el libro del doctor Furman, la dieta nutritrariana, realmente él se pasa, vamos, su dieta, serían seis semanas en esta forma de comida, en este menú. A mí me parece demasiado radical por lo que te decía, porque a nivel de vida familiar, laboral y social es un poco inviable. Pero que si le quieres hacer nutricionalmente es equilibrado, o sea, no pasa absolutamente nada y vas a perder enseguida los michelines, o sea, es súper efectivo. Aproximadamente se perden 10 kilos en seis semanas, en esas seis primeras semanas. Entonces, por poderlo hacer, lo puedes hacer. Lo que sí que te digo es eso, que ten en cuenta, más a nivel psicológico que a nivel nutricional, que puede ser un poquito inviable de seguir. Entonces, nosotros lo vamos a usar como día de compensación. Lo vamos a usar como la forma de compensar un día de exceso. Entonces, ¿cómo sería un día de compensación? Pues podemos tomar en el desayuno fruta fresca, sin límite, la cantidad que quieras y yo lo que sí que te aconsejo es que cojas un tupper, que hagas una macedonia de todas las frutas que quieras, porque esa fruta fresca va a estar presente prácticamente en todo el día. Entonces, para que lo tengas a mano y vayas picoterando de ello. Como tentempies, fruta fresca, lo que te decía, abres tu tupper y comes la cantidad que quieras. De postre, opcional, pongo lo de opcional porque la idea es que la fruta se va a usar para saciarnos. Es decir, si con la comida y con la cena, con el primer plato y con el segundo, no te encuentras saciada, tienes que tomar fruta hasta saciarte. O sea, es tu comodín. ¿Vale? Por eso pongo lo de opcional. Pero que no es obligatorio, si no te entra, tomar como postre la fruta. ¿Vale? ¿Cómo sería la comida? Pues la comida estaría formada de 350 gramos de verdura cruda, más 350 gramos de verdura cocida, más una taza de legumbre en crudo. La cena, 350 gramos de verdura cruda, más 350 gramos de verdura cocida. Todo va cocinado, sin aceite y sin sal. Los aliños que están permitidos son la salsa de soja baja en sodio, el vinagre balsámico y especies. Y debes incluir al menos dos de las siguientes verduras. ¿Vale? Cuando hablo de verdura en crudo, al menos dos. Col rizada, acelga, berro, espinaca y rúcula. ¿Vale? Porque son las verduras, las de hoja verde, las que más nutrientes tienen, sobre todo proteína. Y como no estamos tomando nada, porque como has visto es una dieta prácticamente vegana, como estamos tomando el 100% de los alimentos de origen vegetal, necesitamos que nos aporte las proteínas que necesitamos en el día. ¿Vale? Entonces, al menos dos de las verduras que incluimos en ese día de compensación tienen que ser col rizada, acelga, berro, espinaca y rúcula. ¿Sí? Fenomenal. Recapitulando. ¿Vale? Tenemos, nos vamos a medir los contornos para ver nuestro progreso real. Porque la báscula no es un progreso real. Y segundo, vamos a calcular nuestro metabolismo basal para saber cuántas calorías disponemos en principio al día, aunque nosotros trabajemos por semanas. ¿Sí? Tercero, vamos a colocar los imprescindibles. ¿Vale? Vamos a ver cuántos días tenemos que compensar. El resto de los días lo vamos a hacer como días nutricionalmente equilibrados. Vamos a hacer...